A nadie mamo, por eso subo escalón por escalón, no se me ha pasado ni uno Andan hablando y yo pensando que eran mudos, y está claro en este pedo, no va a confiar en ninguno Ya cambiaron los tiempos, nadie debe de confiarse, y eso que no es Halloween, hay chingo de disfraces Tengo escuela del jefito, por eso no me la hacen, se la están pelando, pero aquí sigue el famoso Sánchez Tengo 17 y miro que nadie me aguanta, ya pasé por todo y lo que tú haces no me espanta Presumen sus esclavas, pero hay algo que se esconde, me imagino que no es tuya porque no tiene tu nombre Me ha pedido vela mía, bien marcadito, ya mandé a ser otra y eso que yo no soy rico En estos casos tan mejor cerrar los chicos, ya quedo como pendejo por andar de picudito Ya te han hablado de mi, de seguro puro cuento, si quieres saber de mi, ven pregúntame si es cierto Ni que fuera perro como pa' darte mordidas, ni tampoco ando ladrando como perritas ardidas Antes de los doce, ya andaba tose y tose, por las calles donde la malilla no se conoce Usted no sabe, que pasa en la noche, los carnales se juntan para el rebote Enfrentamos al peligro, vivimos y morimos, sangre de barrio de un lugar donde todos nacimos La hierba en el bolsillo, pa' hacer un cigarrillo, entre locos sabemos que venimos de un demigrón Aquí por la santa, fumando la marihuana, tanto drama por la rama, aunque no esté legalizada Con un chingo de cabamas, vale ver, casi caen placas Yo sí tomé el cuidado, pero respeto pa' la flaca Piensa que no sé lo que es la vida en el barrio Cuando usted roba ladrando, somos señalados divinos Y en sal, no te estemos robando, volando y fumando Aquí se vive lo que cantamos, otro cacho que ya me lo acabé Bienvenidos al funeral de neuronas que maté Siéntase como en su casa por la santa fe Morro, prenda el corro, se escucha el plomo Cono, sin mi banda me fleto solo Monos, bien adictos a mi micrófono Cono, me controlo, a la mierda toco Sientan la turbulencia como en el aire padrino Unos dicen que esto es suerte, yo digo que fue el destino El tiempo es la respuesta de todo lo que has pedido No te manches de loco que es muy largo este camino No confía en cualquiera que quiera cuidar mi espalda La calle es un mundo donde abunda gente mala Aquí lo que más vale es que se afirme tu palabra Ando con el Darius controlando toda la cuadra Inhala, el humo saca con la ventana Perfume de marihuana pa' calmar mi alma La banda con la que ando es pura gente insana Nos bajamos la guardia, mucho menos la mirada Y yo traigo unas ganas de pelearme un refuego Ando al chingazo, la que no quiere No quiero salir bien verga, si hue puta yo no ruego No busque pedos porque acá soltamos fuego Los mismos de siempre tirando los dados Salí del barrio del río colorado Yo no me olvido quien me ha fallado Por eso mismo los tengo picados Tengo a mi clica marcada en el mapa Ya no sufrimos, no falta la papa No me tome el pelo porque ando rapa Siempre al alma, no se me escapa Otra loquiera ya no amaneció Tanta la dosis de me lo queció Le metí los huevos hasta que se dio Otro como yo ya no nació Mil versos ya he tirado a la basura No me sirven Mejor sexo me han brindado Nena, tú no vas a herirme Cuántas veces me han dejado solo Y me mantuve firme Cuántas veces me he quedado Y era momento de irme De fondo suena una extraña voz Nos señala con el dedo Dice que estamos locos Tú por mí, yo por ti Solo es negocio de dos Lo nuestro les hace ruido Como un show de motocross Ram, voy delante en la carrera Trepado en la jipeta Con Pedro en la carretera La mudé en la mochila Yo no quiero balacera Pero no voy a ser yo Cuando en la noche alguien se muera Si llega noticieros Va a ser porque gane un premio Y dirán las reporteras Que este vago es todo un genio Los que quieran que me caiga Vuelvan pa'l otro milenio Que el poder es cosa nuestra Y lo nuestro va muy en serio Y una baby por cariño Solo me dice don G Y aquí mejor calladito No pregúntele Oh my God Hago rap Desde que ya no se hace Del que te alucina Como cuando da su baice Baice A la verga no sirve pa' nada Sete pelo falso y mila Mejor ya disimula Te voy a quemar todito Como una canala Disfruto de tus fracasos Como un motel con alada Alada Cántale bonita Hijo de tu puta Alemán Con rimas a los fems Y los fusila Porque de una manera burleta Que pega yo me la fumo sin cresta Esta noche loco se apretan Para fallar a los que no detestan Mira pobre morro Decían cuando yo era chico Mientras les vendía las dosis Cuidándome de los cuicos Pero yo pensaba chico Mira pobre de los ricos Porque aquí en los barrios pobres El perico está más rico que él Si quiere le canto una rola O le vendo lo que era O un tiro de a solas Y no como quieran Y no es que yo quiera Hacer que me quisieran Más no hablarán nada Si me conocieran A que aprendas en la serie En el barrio que yo conocí La miseria Fue en donde mismo le aprendí La manera en como se genera Y se trata la feria Digan lo que digan Voy pa' arriba Como no Que la envidia los bendiga A mí me cuida Papá Dios Por estas rimas Es que soy el más chingón Y aunque a veces se me olvida Pero sé que ustedes son Somos de la calle Compá no me falle Sácate la muerta Forja un churro Y dale fire Fire El pedo está que arde El barrio es un desmadre El güey que no se acople Que vaya a chingar su madre Porque en estos lares No nos dejamos de nadie Sin los dudas Caile Voy a ponerte un baile Puro mexicano Representando a la raza Si cagas el palo Te mandamos pa' tu casa Rola la, rola la, rola la Pa'l lado izquierdo Lo que pasó ayer La neta Que ya no me acuerdo Todo lo que vivo Lo escribo en mi cuaderno Usted no tenga miedo Bienvenido a alguien Rola del pirata Afirmativo Es el mi jefe Y no me charoleo Pero si está bien pendiente Yo sé que muchos Nos quisieran ver caer No les voy a dar el gusto Al contrario Voy a crecer ¿De qué les tengo envidia? Si yo pa' mi lujo jalo A mi corta vida Ya tuve chingo de carros Y no me quemo Yo trabajo tapiñado Con mi carna Lejos te ando sumando En el camaro Mi peluquero Rick También el David Saucedo No somos muchos Pero andamos puros buenos Ya me aleje de aquellos Que según eran amigos Pinche bola De malagradecido Ya se te olvidó Pa' recordarte varias cosas Si a ti mami y papi Te prestan carros Sin trocas Andabas con tu ruca Yo no sé si por jodido Si yo te di pa' que compraras el anillo Tengo a mi princesa Lo que pida la complasco Con ella no me aguito Todo el cheque me lo gasto Me doy mi tiempo Con mis buenas amistades Y valoro lo que tengo Yo nomas ando en mi jale Es el comando exclusivo El macabélico Yeah Ha 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 ha